¿Cómo están? Gracias por visitar mi canal E.I.N. Espíritu Alove. Vamos a hacer una lectura con respecto a las almas gemelas llamas para ver el divino masculino, la divina femenina y las energías mutuas. Recuerden que son lecturas generales, no personales. También usted va a saber si este es su caso inmediatamente cuando vea una de las energías se va a identificar con su situación. Las almas gemelas no tienen sexo, pueden ser dos masculinos, dos femeninas. Es simplemente almas que se atraen y se llaman y las energías masculino y femenina todos los tenemos, pero uno tenemos más activado un lado que el otro. Vamos a ver qué hay en la energía de cada uno y las energías mutuas y qué puede pasar más o menos en tu situación para que encuentres algún tipo de respuesta en tu jornada. Vamos a ver qué energía tiene el divino masculino. ¿Qué energía tiene el divino masculino? El divino masculino está en su propia energía. Cuando sale el emperador es una energía muy fuerte y es que el divino masculino está en su propia energía. Está en una energía de administración, una energía de fuerza. Puede ser que este divino masculino sea padre de familia o tenga muchas responsabilidades en sus manos o dirija algún tipo de negocio. Es una energía de personas que son líderes. Aquí veo que él tiene mucha paciencia y también está tratando de encontrar balance en su vida con respecto al amor. Es una persona que trata de dirigir sus pasos firmemente. Aquí veo que el divino masculino como que se resistía a ver la conexión. También hay mucho amor y el amor abunda en él, pero es como poco expresivo. Puede ser que sea un poco distante y como que quiera que las cosas se hagan como él quiera. Siempre como manejar las situaciones. No de una manera agresiva, sino como que su punto de vista es como de líder. También no ve la conexión en estos momentos de alma gemela llama, pero siente un amor inmenso por la divina femenina. Él sabe que tiene como una conexión muy importante, pero es como si hubiera seguido adelante en su vida. Puede ser que tenga algún tipo de otra relación. No lo veo. Hasta ahora no veo matrimonio en este divino masculino, pero sí lo veo como comprometido o con mucho trabajo, muchas responsabilidades, falta de tiempo y ese tipo de cosas. Este divino masculino es una persona un poco orgullosa. También se encuentra como que la divina femenina es una reina como muy hermosa, la admira. Y veo que tienen intimidad. No es una relación que está desconectada. No veo tampoco falta de comunicación, pero el divino masculino no mira el tipo de relación que tiene. Es una persona que está muy estresada. Puede ser que necesite tomar unas vacaciones o relajarse. Aquí veo que este divino masculino puede ser que haya tenido algún tipo de abandono por su madre o algo así, o haya perdido su madre en una edad muy pequeña. Aquí veo que este divino masculino tiene como una pena que arrastra. Puede ser que su madre haya fallecido cuando era pequeño o algo así. Y algo pasó que lo marcó, pero no expresa sus sentimientos en cuanto a su pasado, a su vida personal con su familia. Aquí veo que tiene mucha confianza o proyecta confianza en sí mismo a pesar de que oculta algún tipo de tristeza o inseguridad. Este divino masculino está viendo como que estar con la divina femenina es su destino, pero está como que no sabe qué territorio está pisando y no quiere como comprometerse ahora mismo o le está corriendo al compromiso. Puede ser que tenga algún tipo de trabajo diplomático esta persona. Veo que hay mucho amor en él. También se cuida mucho su salud, hace ejercicios o algo así. Es una persona que se cuida mucho. Aquí veo que este divino masculino está planeando hacer algún tipo de cambio con la divina femenina en el próximo invierno. Es una fecha muy importante para este divino masculino. Veo que esta persona va a distancia por trabajo o algo así, o se mantiene a distancia de la divina femenina. Distancia física, un país diferente, una ciudad diferente. Veo muchos viajes y veo como mucha distancia física. Este divino masculino trata también de correr de sus emociones, como que no expresa al 100% lo que tiene dentro. Es como una persona, es una persona muy dadivosa, muy apasionada, pero esta persona no expresa muchos planes, tampoco expresa muchos sentimientos. Aquí veo que no le gusta el infractilismo y está ligando con algún tipo de litigio o algún tipo de situación legal este divino masculino. Está un poco confundido acerca de pedirle a la divina femenina como que formalicen. Puede ser que tengan ya como más de un año de relación. Y este divino masculino como que no quiere comprometerse o hay cosas que no quiere consolidar por el momento, pero siente un amor muy grande por la divina femenina. Aquí veo que el arcángel Uriel está ayudando a que las cosas se amplifiquen o se manifiesten en esta relación. Veo como que esta persona es una persona muy bien posicionada financieramente o se preocupa mucho por como su futuro. Aquí veo que tiene mucha experiencia o es una persona ya de una más allá de los 30. Es una persona no infantil, no le gusta el infantilismo. Aquí veo que hay muchos viajes y movimiento en este divino masculino. Puede ser que se transporte para trabajar o algo así, pero veo mucho movimiento, circulación de movimiento aquí. Veo que es una persona de honor. Alguno de ustedes está con alguien que es militar o juez o algo así. Una posición bien alta, una posición donde hay honor. Y el divino masculino sabe que la divina femenina lo espera. Y también él se preocupa mucho por la fortuna, por donde está su posición financiera. Veo comunicación y veo una situación legal con este divino masculino, como que está litigiando algo. Puede ser que haya sido divorciado o algo así, pero no lo veo con nadie. Este divino masculino tiene muchas pasiones. Le gusta mucho aprender cosas o estudiar o leer. Veo como que a veces se va a distancia o la divina femenina no lo ve por largos periodos de tiempo, semanas o algo así. Hay como una desconexión en sus sentimientos. Él trata como de no enfrentarlos porque le da miedo por la separación que tiene de la niñez. Vamos a ver qué piensa este divino masculino. Este divino masculino tiene muchas responsabilidades y como que no quiere, le tiene miedo al compromiso. También se está como recuperando de algo en su pasado. Y veo como que es una persona que se obsesiona con trabajar o trabaja demasiado. Tiene muchas cargas que él mismo se pone porque trata de huir, de tener una familia. Él siente, hay algo que pasó cuando él era niño, como que lo traumatiza en cuanto a lo familiar. Él como que huye de eso a pesar del gran amor que siente por la divina femenina. Aquí siente amor pero tiene miedo a divorciarse, separarse o que haya algún tipo de destrucción o dejar niños atrás. Para alguno de ustedes ya él pasó por algo así y le está corriendo a que le pase nuevamente. Veo que hay mucho amor y veo que esta relación se va a solidificar. En el área del divino masculino veo que hay un nuevo comienzo. Puede ser que se mude con la divina femenina pero no ahora mismo. Y veo que hay mucha pasión, interacción íntima. También hay mucha admiración por la divina femenina. Esta persona es muy analítica, piensa mucho y se va a distancia por periodos de tiempo. Veo que él va a tener como algún tipo de cambio en la forma en que maneja la situación o como actúa con la relación que la maneja muy relajada, sin compromiso. Por lo menos le va a dar algún tipo de anillo de compromiso a la divina femenina o una seguridad porque veo como que él corre de eso. Vamos a ver cómo está la divina femenina de este grupo. Vamos a ver qué energías tiene la divina femenina de este grupo. ¿Qué energías tiene la divina femenina de este grupo? Energías de comunicación puede ser rápida. Puede ser que la divina femenina quiera conversar con el divino masculino acerca de en qué pie están parados, qué va a pasar con ellos. O puede ser que vaya a haber algún tipo de confrontación o dudas de la fidelidad del divino masculino. Puede ser por inseguridades de que esta persona no quiere comprometer la relación. Aquí veo que va a haber algún tipo de ultimátum o algún tipo de aclarando de en qué estamos. Veo que hay mucha pasión y va a haber victoria en esta relación. Pero la divina femenina se siente reemplazada por el trabajo y las finanzas o se siente reemplazada porque el divino masculino simplemente no le hace una prioridad en su vida. Aquí veo que se siente la divina femenina manipulada de alguna manera. También con miedos como de perder este gran amor y de que sus sueños no se vuelvan realidad. Hay como un nivel de inseguridad en la divina femenina porque el divino masculino no le, como que no le presenta en qué panorama están. Se siente emocionalmente perdida la divina femenina. Siente como que no la están reconociendo o no está adquiriendo lo que necesita. Y se siente con la conexión muy fuerte, pero como muchas emociones encontradas. Aquí está la divina femenina emocionalmente adrenada y sabe de la conexión. Ha sentido la conexión, probablemente ha investigado de lo que es, el tipo de relación en la que está y por qué es tan intensa, porque no le había pasado antes. Aquí veo que está tratando de relajarse la divina femenina o distraerse con alguna otra cosa para no pensar una y otra vez en lo mismo. También veo que se siente atada al divino masculino. Se siente enojada y frustrada con ella misma porque no sabe hacia dónde dirigirse o si está perdiendo su tiempo. Aquí veo que hay mucha intimidad entre el divino masculino y la divina femenina, pero ella siente que él no se entrega a ella 100%, como que hay algo que él evita. Y tiene razón. Veo que va a resurgir la divina femenina como el ave fénix. Va a haber como una resurrección de sus sentimientos y de su seguridad personal. Aquí veo que va a venir compromiso, pero la divina femenina no lo está viendo y es algo que desea mucho y está como manifestando, pidiendo, anhelando. Veo que también vas a disfrutar de tu vida. Va a venir un nuevo ciclo, pero realmente lo que hay que hacer es esperar que las cosas fluyan y pasen. Disfruta el momento con tu divino masculino. Veo aquí que a veces tú piensas si él está atrapado o si deberías hacer algún tipo de manifestación como para liberarlo o para hacer que las cosas se aceleren un poco, como pedir a la luna o poner algún tipo de luz. Veo que tú a veces sientes que como con muchas preocupaciones y sientes como que algo o alguien lo aleja de ti. Eso te preocupa mucho, te estresa. Lo que lo aleja es como trabajo y como que huye de sus sentimientos. Tú sabes que eres la divina femenina de este grupo, pero no sabes si él te va a cortar de su vida o va a haber una separación como muchas otras relaciones, que hay una separación y una distancia. Y luego hay una unión. Para este grupo en específico, lo que veo es que hay una distancia emocional de parte del divino masculino. Eso es la distancia como que se presenta. Aquí veo que tú quieres como ser realista, también tú quieres como que él te exprese qué pasa para tú salir de dudas y simplemente continuar con tu vida. La divina femenina de este grupo es muy fuerte, pero realmente está confundida, no sabe hacia dónde dirigirse. Está tratando como de encontrar algún tipo de luz, algún tipo de información que le ayude. Veo que sabe de la relación, la relación sagrada, la unión que va a haber, pero se siente como acorralada y a veces siente que el divino masculino le miente o le oculta algo. Hay muchas cosas como que le pasan por la mente a esta divina femenina. Aquí veo que las cosas van a empezar a florecer y como que va a haber algún tipo de unión, también planes de tener hijos. La divina femenina quiere tener hijos, pero no le ha comentado al divino masculino esto. Aquí veo que quiere ser más libre, que quiere que él se libere o que toma algún tipo de vacaciones o algo así, que simplemente le ponga más tiempo, le dedique más tiempo. Hay como un tipo de decepción cada vez que él se va y como que no se queda en la casa o no se queda con ella o no le ofrece vivir juntos. También no hay un compromiso como no la veo a ella viajando con él. Veo como que le estresa mucho el que él no sea fiel a esta divina femenina. Le da miedo como confrontarlo porque no quiere que se enoje. Puede ser que el divino masculino tenga algún tipo de control o temperamento que ella como que teme enfrentar o algo así. Él no debería sentirse de esta manera porque las almas se entienden y lo que ella siente, él lo percibe. Vamos a ver qué piensa la divina femenina. Tú piensas cuándo va a ser la unión, si tienes que cuidarte las espaldas, si deberías soltar o dejar y tienes muchos miedos. No veo que la relación sea tóxica, lo que veo es mucho temor. Tú tienes miedo a que te dé la espalda o que solo te esté utilizando para el sexo y que le importe más su dinero que otra cosa, que te dejen por su trabajo. Que no haya una reconciliación si tú lo dejas. Hay muchas cosas en tu mente, engaños, te sientes atrapada, sientes como que hay un tipo de conflicto en comunicación o que no hay movimiento. Cuando estás muy confundida, ¿qué va a pasar con la divina femenina? Veo que se va a terminar una carga y va a haber como un recomienzo aquí. No veo que la relación termine o se pause, pero veo como que este estrés tan grande que tiene esta divina femenina va a ser disipado mediante una conversación. Como que vas a dejar a ir el peso que tienes encima y va a haber como algo que tú esperas va a llegar. Vas a salir del sentimiento de espera y de sentirte aislada o de sentirte menos. Algún tipo de sensación de rechazo o que te vas a quedar soltera para siempre o que él te engaña. El balance va a llegar a ti y esa tristeza que tú estás acumulando va a empezar a disiparse, se va a ir. Veo que viene algo bueno, que viene claridad para ti, divina femenina. Porque hay mucha controversia mental donde tú no sabes. ¿Alguna de ustedes ha pensado buscar algún tipo de detective o algo así, investigar? Veo que hay muchos obstáculos en comunicación y muchos obstáculos en tener una unión. Pero los obstáculos y la barrera lo está poniendo el divino masculino por miedo a abrirse y por miedo a perder. Vamos a ver las energías mutuas. Vamos a ver las energías mutuas del divino masculino y la divina femenina. Las energías mutuas. Bueno, el divino masculino tiene una energía fuerte. La divina femenina tiene una energía de maternal, pero muy cuidándose las espaldas, como cuidándose las espaldas mucho, con un poco de inseguridad. Vamos a ver, estas personas no están en separación, pero sí hay una separación emocional o de distancia física. Aquí veo que el divino masculino tiene mucho ego. Esta persona le importa mucho su estatus, le importa mucho su trabajo, le importa mucho el que dirán, le importa mucho su progreso y finanzas, su dinero. Veo que este divino masculino está tratando de entender la situación en la que está metido, porque hay muchos sentimientos encontrados y se siente como nunca se sintió con ninguna otra persona. Él está tratando de entender la relación y está transformándose. Lo único es que toma tiempo. La divina femenina. Aquí veo que esta divina femenina es una persona muy sensible, muy amorosa, quiere tener matrimonio, quiere tener una relación tradicional, quiere como la verdad, que no sea o sea pasión y quiere como que el divino masculino se decida solo sin ella tener que empujarlo, empujarlo, obligarlo. Ella quiere como que las cosas pasen, que por qué no pasan las cosas más fácilmente, porque hay este bloqueo. Veo que el divino masculino quiere expresar amor, veo que le da amor, tiene sentimientos románticos muy grandes. También tiene una habilidad como de entender cosas más allá. Este divino masculino tiene una empatía muy grande, tiene esperanzas de cambiar algunas cosas, pero está muy enfocado en lo profesional. Puede ser que sea una persona muy directa, con muchas metas. Es una persona con metas grandes, puede ser algún tipo de figura pública o alguien como que tiene una representación. Veo que esta persona no se detiene sus metas por absolutamente nada o nadie. Puede ser que su conversación sea muy directa y un poco fría. Veo que la divina femenina quiere tener familia, quiere tener su hogar, quiere tener como que sus sueños se hagan realidad en cuanto a esta relación por la conexión que siente. Siente que no se siente independiente, pero tampoco se siente comprometida. La fortuna quiere como que las cosas cambien porque están muy paralizadas. Está construyendo esta divina femenina una relación, pero se pregunta si, si o no. Si estamos construyendo algo o no. Tiene muchas dudas de si van para alguna parte. Me dicen que la respuesta es sí. Aquí veo que el divino masculino va a curar sus heridas del pasado o de su niñez. Y veo que va, él se siente completo y lo va a reconocer con la divina femenina. A pesar de que hay mucha protección en él, cuidándose su corazón, cuidándose lo que es él en esencia. Y veo que también él ve la divina femenina como una persona ingenua y frágil, pero él no está despierto a la relación. Él simplemente no sabe más o menos lo que está pasando porque la conexión tan fuerte. La divina femenina se pregunta si tiene que cuidarse las espaldas, si esta persona me engaña o no, me está utilizando. Veo que siente que hay competencia, siente que hay alguien más, pero también siente como que, como que, como a veces se desespera y a veces quiere controlar o investigar. Y le aconsejan que no sea posesiva, que deje que las cosas fluyan. Esta divina femenina está como mal en análisis porque realmente piensa muchas cosas al mismo tiempo y no está viendo las cosas claras. Pero en la quinta dimensión hay una conexión bastante amplia donde ella ve el tipo de relación que tiene con el divino masculino. La divina femenina piensa que él piensa en alguna ex o piensa como que hay algo que él tiene que liberar y eso es la realidad, tiene que liberar algo. A veces siente como que él toma mucho de ella y él le da poco. Él tiene que expresar más su amor porque él es como poco expresivo, un poco distante. Y él le está dejando que su pasado lo eche para atrás, lo cual no es bueno. Bueno, eso es el gran problema que tiene aquí el divino masculino. Vamos a ver si hay algún otro mensaje para ustedes en el grupo total. Tienes que creer en la relación, las cosas van a pasar. Me dicen que en un año de ahora, invierno es en noviembre, diciembre, enero. Así es que va a haber como algo muy concreto entre ustedes. No veo separación, veo mucho romance, mucha actividad íntima. Pero la estabilidad va a llegar a final de año, donde va a haber como algún tipo de propuesta, una proposición de amor o algún compromiso bastante bonito entre ustedes. Bueno, yo espero que esta lectura te sirva de una manera u otra. Muchas bendiciones, muchas gracias. Muchas felicidades a este grupo porque veo que está evolucionado y que no hay una separación como ruptura y peleas y ese tipo de cosas. Espero que te haya servido. Muchas gracias. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.